Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video exclusivo de Minecraft. Bueno chicos, aquí nos encontramos en OlimpoCraft, ya la partida está a punto de comenzar, 15 segundos. Creo que voy a ir para allá, nunca lo hago, pero no sé. No sé, o si ir para allá o ir para atrás. Vamos a ver, 4, 3, 2, 1, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, cogemos, 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 cofre, cofre. Llegué, le cogió todas las espadas, venga, nos vamos. Cogemos este cofre, sí, lo cogemos, todos, todos, venga, venga, deja a todo el mundo sin armas. Uff, el chojo de armas que tengo. No, no, no coge este cofre, me voy, me voy, vaya. Vamos por aquí, Dios mío. Seguimos, seguimos. Ok, por lo menos tenemos un arma potente. Sí, seguimos por aquí. Tengo un arco encantado, eso es bueno. Hemos empezado bien. Por lo menos hemos comenzado de una manera, uff, chacho. Venga quien sea que lo va, ja, lo va a lamentar. Va a pillar, va a pillar. Venga, cogemos este cofrecito. Siempre coge este cofre, me encanta. Voy a ir por el mismo camino, tengo que cambiar el camino porque es que si ven el video van a ver que siempre cojo por los mismos sitios y ya van a saber para dónde voy a ir y me van a matar. Bueno, por aquí va Kenki siempre porque yo veo todos sus videos y va a pillar porque la voy a esperar acá y ya, murió Kenki. Venga, oh, me ha salido mal, me ha salido mal. Venga, vamos para acá. Aquí sé que no hay ningún cofre pero es el sitio más cerca. Luego del agua, luego a la derecha, como siempre por los marshmallows, no son marshmallows pero no, se ven bonito, se ven comibles. Vamos por acá, Kenki, ¿dónde estás? Ese Rafa, uff, que me ha laggeado, me ha laggeado ahí. Este, Rafa, Rafa. Es que como le digo, en los marshmallows no, no sé, no sé cómo explicarle a Rafa. Así que, deja que llegue a un sitio mejor para explicarle a Rafa. Rafa, ¿quién es Rafa? Pues Rafa estuvo jugando en los juegos anteriores conmigo y pues no me traicionó. Que bueno, este vamos a hacer el team con él porque pues no me ha traicionado, ha sido buena gente. Así que ya mismo cuando tenga un lugar específico donde decirle, pues le decimos dónde estamos a Rafa. ¿Saben qué me gusta hacer este, teams con los que son mis suscriptores? Este, porque sé que ellos sí que no me van a traicionar, casi nunca hago team así porque sí. Rafa ha sido una excepción porque me ha parecido buena gente. Porque es que, mira que los otros días hice un team y ese chaval, ¡ay! que me ha matado. No, voy, voy, voy. Es que no le puedo contestar porque tiene el agua que me voy a hundir. Oh, Dios mío. Pérate. Ok, ya ahí él se supone que se, que entienda que tiene el agua, me voy a hundir un flecha. Mira, 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 bota, bota. Perfecto. Seguimos para acá. Casi nadie sabe de estos cofres, que por eso es que siempre vengo directo a ellos. Porque casi nadie los coge, como que no saben de su existencia. Bú, caca, caca, caca. Venga, venga. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Seguimos por aquí. Mira, es que tenemos que ganar esto. ¿Saben lo que me pasa? Nunca, es que, ¿cómo lo explico? Cuando no grabo, gano el juego de la hambre. Cuando grabo, siempre pillo. No sé, será algo del destino, la luna, las estrellas y los astros. Pero es que no, no sé. Oh, Dios mío. Ok, vamos a contestarle aquí a este chico. Que sí, porque estamos viendo eso, que estamos en el brócoli. Venga. Pues entonces, como les iba diciendo. Siempre que grabo, pillo. Cuando lo grabo. Pues entonces gano a los juegos del hambre. Es que, que pienso que es la presión de estar, saber que estoy grabando. Estar comentando a la misma vez. Es que es difícil, es difícil. Como cuando estoy jugando sola. No, no estoy pues hablando así como, como ahora. Pues, yo creo que es más fácil. Y no tengo esa presión de que, oh, está grabado, está grabado. Un momento. En el brócoli, en el brócoli. Que venga el brócoli. El brócoli es bueno y sabroso, con mantequilla. O no sé cómo le llamarán en su país. Pero con mantequilla, yo le he conocido. Que le dicen en todos lados. Oh, butter. En inglés, butter. Sí, butter. Bueno, seguimos por aquí. Necesito encontrarle un cafrecito. Que ya es de noche. Y sale el cuco. El cuco. El cuco. El cuco, Dios mío. Cuando chiquito. A mí me daba un miedo. Porque mi abuelita, me acuerdo que decía. Ah, que si te portas mal. Va a venir el cuco por ti. Y te va a llevar. Y mira que ya me lo describía. Que eso era algo feo. Decía. El cuco es un viejo que se joven a los nenes. Y dice. Cada que yo me portaba mal. Ay, no te preocupes. Que yo voy a llamar al cuco. Mira que ese trauma. Eso trauma. Eso, Dios mío. Nunca le digan a sus hijos que el cuco se los va a llevar, por Dios. Eso es cruel. Este cofre. Este cofre. Uh. Venga, venga. Este cofre que hace el atleta para cogerlo. Venga. Me cago en todo. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Por aquí, por aquí. Venga. Uh. Subimos. Trepamos. Uy, ahí está. ¿Ves? Oh, pero esto no lo puedo ver bien. Solo por la manzana. Por la manzana es lo bonito. Pero ha sido una porquería este cofre. Venga. Necesitamos peto y pantalones. Y unos mejores zapatos porque los de oro saben que no es muy bueno. Así que vamos a seguir buscando. Buscando. Más cofrecitos. Oye, pero y Rafa. Que Rafa. Se lo ha perdido el brócoli. En serio. No sabe dónde está el brócoli. Bueno. Saluditos, Rafa. Si está bien. Seguimos por acá. Uh. Quería darle saluditos a Armando. Creo que era. Y su amigo. Que me lo habían pedido hace mucho tiempo. Que lo saludara en un video. Pero es que como no ha tenido. No. 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 No sé. Algo así. Y a su amigo. Que hinchito. Me encanta que no vocalizo. Bueno. Vamos por la zanahoria. Cerca de esta zanahoria. Se supone que hay un cofre. Míralo. 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 ¿Ves? Es que ya me lo está aprendiendo. Se los prometí que en el cofre. Y aquí estoy. Ya me lo sé casi todo. Mira pantalones. Pantalones. Vamos. A ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Esto acá. Esto aquí. Buscamos dónde tirarlo. Ok. Seguimos. Seguimos. Entonces chicos. Les quería comentar. Ya. Hemos llegado a los 100 subs. Estoy muy feliz. Quiero darle las gracias. De verdad. De todo corazón por el apoyo. Nunca pensé así que fuera a llegar. Porque. De verdad. Sinceramente. Un día estaba jugando al Minecraft. Que me enseñó un primidu. Paquete de ayuda. Este. Estaba jugando. Estaba viendo a mis primitos. Perdonen. Que es que me. Me distraigo. Y pensó un montón de cosas a la vez. Y se me. Se me traba la lengua. Este estaba jugando. Me cago en todo. Blur. Ok. Esta. Ahora sí. Estaba viendo a mis primitos. Jugar al Minecraft. Y ellos me dijeron. Ah. No mujeres. No mujeres. Sino hombres. Un momento. Este. Los veía. Que eran hombres. Y que jugaban. Y dije. ¿Y por qué? Una mujer no puede jugar al Minecraft. Entonces. Pues. Ahí me animé. Y decidí grabar. Y. De verdad. Que no pensé que fuera a llegar tan lejos. Muchas gracias. De verdad. A ustedes. Que de verdad. Que le he puesto. He dicho de verdad. Muchas veces. Que le he puesto mucha pasión a esto. Mucho esfuerzo. Saben que. Pues. No he tenido computadoras. Y me las he ingeniado. Y. De verdad. Otra vez. De verdad. Es que es la única palabra que hay. Muchas gracias. Estoy. De verdad. Ay. Cuéntame. Cuántas. Cuántas he llevado. Cuántas de verdad he llevado. Este. Muchas gracias. Muchas gracias. Sinceramente. Este. Prontito. Voy a hacer un videíto. De. Un especial. Por los 100 subs. Espérenlo. A su lado. Que te he estado pidiendo. Y. Que les va a gustar un montón. No les voy a decir más nada. Porque es que quiero que salgo. Sorpresita. Pero. Lo estoy preparando. Lo estoy preparando. Así que espérenlo. Puede ser que muchos de ustedes. Salgan ese video. En los fotos. En ese video. No sé. Ya. No lo voy a decir más nada. So. Espérenlo. Espérenlo. Que es que viene. Eso. Seguro que viene. Uy. ¿Quién es ese? Santi. Ese no es. No. Ese no es. Ese no es Jafa. Vamos a escribirle. Veo. A. Santi. Vamos a ver. Porque supuestamente. Él escribió que estaba por la playa. O. Que Santi es amigo de él. Perfecto. Perfecto. Santi. Es buena gente. Ven. Ok. Tenemos. Bueno. Espero que no me traiciones. Te vigilo. Te vigilo. De cerquita. Santi. Espero. Que sea buena gente. Bueno. Vamos a buscar a Rafa. Es que necesito. Más armaduras. Que tengo más que de tres. Es que. De una armadura. Era muy chueca. Muy mala. Donde estará. Oh. Que esté Rafa. Que esté Rafa. Rafa tendrá armadura. ¿Tienes algo? Vamos a ver. Aquí. Ok. Perfecto. 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 Es que. De verdad. Ya aquí no hay. Más cofres. Y necesito ese. Que me llegue. Uh. Mira. Que me ha caído. Me ha caído. Uh. Un caballo. Un caballo. Perfecto. 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 Entonces. Ninguno de ellos. Tendrá. Madura que me preste. No. El Papa no tiene. El Papa está ahí. Encuidrado. Casi. Mira. Mira. Un pedo. Un pedo. Uh. Que me ha llegado al cielo. Los dioses de Olimpo. Creafes. Están con nosotros. Chicos. Están con nosotros. Confirmamos. Sí. Están. Uh. Que nos disparan. Nos disparan. Ay. Qué cobarde. Pero. Es que. Vamos a tirar algo en algo. Vamos. Vamos. Toma. Ay. 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 Toma. Pero. Por qué me da a mí. Por qué me da a mí. Uy. Que me mata. Que me mata. Pérate. Le hemos dado. Le hemos dado. Le hemos dado. Han sacó un caballo. Han sacó un caballo. Nos trampotará. Uh. Le metió el caballo. Qué cantazo le metió el caballo. Ok. Estamos en la dish. Estamos aquí. Estamos aquí. Comemos manzana. Comemos. Uh. Qué es palmadura. No me va a ir bien. No me va a ir bien. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar lo con ustedes. Y. Ay. Que me ha salido un poni. Qué. Espérate. Espérate. Que me ha venido mi poni. Me ha venido mi poni. Me ha venido mi poni. Se la voy a dar. Toma. Toma. Que me queman. Que me queman al poni. Que me queman. Ay. En serio. No. 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 No.